Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. Cabe señalar que continúa en 72 la cifra de contagiados por COVID-19 en el departamento del Cesar. Hoy se conmemora el Día del Maestro y el canal CNC Valledupar felicita a todos los educadores por su importante labor, entrega y sacrificio para formar diariamente personas de bien. El primer niño diagnosticado con enfermedad de Kawasaki es oriundo de Valledupar. Desde el pasado fin de semana se encuentra en el Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde le confirmaron el dictamen de dicha patología. A él le realizaron la prueba para COVID-19 y el resultado fue negativo. El menor de 4 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos por Problemas Cardíacos. El niño me presentó una fiebre, lo ingreso a la clínica por la fiebre, hubo unas ronchas en la piel, en la clínica me dicen que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como 4 días, ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. El Gobierno Nacional destinó más de 213 mil millones de pesos para nóminas de hospitales públicos. En Valledupar fueron beneficiados la red de hospital de Eduardo Arredondo Daza. Al igual que el Idrec, los demás municipios fueron Aguachica, Codasi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, González, La Jaua de Ibirico, Manaure y San Martín. Dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en Aguachica. El primer hecho violento se registró en la invasión Jerusalén. Jordan Steven Uribe Rey, de 19 años, fue acribillado de 5 impactos con arma de fuego. Este joven presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. El otro crimen ocurrió en el sector de Besotes. La víctima, identificada como Elbergecida Baunza Fonseca, era conductor de un vehículo de carga pesada quien recibió un disparo a la altura de la cabeza. Según las autoridades, a los CISO no le hurtaron las pertenencias y los móviles son materia de investigación. A tempranas horas del día de hoy, se registró un homicidio en el sector El Pescaíto, en Valledupar. Luis Fernando Mazos Pino, de 38 años, fue ultimado de tres disparos a orillas del río Guatapurí. Investigadores judiciales de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las pesquisas de este hecho violento. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, entregó a las comunidades cancuamas asentadas en dicha localidad mil mercados, aprobados por el Ministerio del Interior. Este es un municipio plurietnico, donde existe presencia del pueblo cancuamo y en donde se les está ratificando el compromiso y el derecho que ellos tienen de recibir los alimentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.